El trastorno del tejido elástico y del tejido conectivo da lugar a una serie de entidades que tienen patología tanto cutánea como sistémica. Vamos a ver los tres tipos principales de trastornos del tejido conectivo y del tejido elástico. Empezamos con el pseudosantoma elástico, suelen ser pacientes que en la edad infantil empiezan a tener sobre todo trastornos cutáneos y los trastornos cutáneos sobre todo están a nivel de pliegues, la piel de la zona de los pliegues se hace laxa, se hace péndula y además adquiere una morfología muy peculiar ya que la piel de estas zonas parece que tiene la piel de gallina, es decir que parece que el paciente tiene la piel de un pollo desplumado y esto tal cual con piel de pollo desplumado lo han preguntado muchas veces en el MIR. ¿Y por qué es importante reconocer un pseudosantoma elástico? El pseudosantoma elástico aparte de tener manifestaciones cutáneas en forma de piel en pollo desplumado tiene afectaciones en diversos órganos como por ejemplo a nivel oftalmológico. Aparte de las afectaciones oftalmológicas estos pacientes también pueden tener problemas a nivel cardio circulatorio como por ejemplo hipertensión arterial precoz, alteración coronaria y hemorragias digestivas con más facilidad que la población general. Por lo tanto el diagnóstico precoz muchas veces es realizado en la consulta del dermatólogo y por eso es importante reconocer a estos pacientes. Pasamos ahora a ver el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan suelen ser pacientes que tienen un fenotipo fácilmente reconocible. Suelen ser pacientes muy altos que tienen una cara peculiar y además un fenotipo desproporcionado. Los brazos son muy grandes, las manos también son muy grandes y los dedos son muy largos. Hace que parezcan que estos pacientes tienen arañas en vez de manos y es lo que se llama aracnodactilia. ¿Qué problemas dermatológicos pueden tener los pacientes con síndrome de Marfan? Pues sobre todo dos tipos de problemas dermatológicos. El primero, estos pacientes tienen unas estrías de distensión muy grandes, mucho más grandes que las de la población general y por otro lado pueden tener elastosis perforante serpiginosa y por lo tanto los pacientes con síndrome de Marfan pueden consultar también al dermatólogo por estos problemas. Lo importante no son ni las estrías ni la gastosis. Lo importante es reconocer el síndrome de Marfan ya que pueden tener muchas afectaciones a nivel orgánico como por ejemplo luxación del cristalino o problemas a nivel aórtico como por ejemplo neurisma aórtico o prolapso mitral. La última patología del tejido conectivo que vamos a ver ahora es el síndrome de Ehlers-Danlos. Este síndrome se caracteriza por tener una alteración del colágeno que provoca hiperelasticidad tanto de piel como del resto de tejidos que tengan colágeno como pueden ser los ligamentos. Por lo tanto el paciente va a tener una hiperelasticidad cutánea pero también va a tener una hiperelasticidad articular. Como vemos en la pregunta es una pregunta directa que nos hacen sobre el pseudosantoma elástico. Hay que tener mucho cuidado con esta pregunta ya que la respuesta falsa es la 3. ¿Por qué? Las estrías angioides de la retina son muy características y pueden estar presentes en el pseudosantoma elástico pero no son patognomónicas ni exclusivas del pseudosantoma elástico. Hay otras entidades como por ejemplo la enfermedad de Payet en la que aparecen estrías angioides en la retina. Por lo tanto la respuesta 3 es la que tenemos que marcar ya que es la falsa.